¿Por qué? Porque directamente en esa moción de censura de Pamplona, donde ha habido un cambio, pues ha habido gente del Partido Socialista que se ha levantado. Mira lo que dice la noticia. Renuncias en el PSOE incógnita por la manifestación de UPN. Tensión en Pamplona a 24 horas de la moción del Partido Socialista y Bildu. Señor Araujo, ¿estamos viendo de que hay renuncias en el PSOE? Que no están de acuerdo, son concejales que no están de acuerdo con esa moción de censura. Vemos que el PSOE se está retratando una vez más con los filotarras, hay que decirlo, porque no hay que decir que son los amigos, no, no. Son, según el Tribunal Supremo, son ETA. Eso es lo que decía el Tribunal Supremo. Y luego vemos que la situación en Pamplona puede ser insostenible con un brazo político de una organización criminal dirigiendo una capital tan importante. Exactamente, pero además en Pamplona, don Jesús, han habido 27 muertes, 27 atentados de ETA, de los cuales 8 están todavía sin resolver. Es que es muchísimo, es muy grave. ¿Cómo en este contexto se puede asimilar que en una ciudad que ha tenido esos 27 atentados, 8 sin resolver, encima todavía este aparato político que lleva en sus listas a terroristas condenados, que haya dado ese asalto al poder a través de los propios partidos de las víctimas? Porque murieron muchos socialistas en estos 27 atentados también, ¿no? Y lógicamente nadie quiere esa patata caliente. Uno de los concejales que dimitía, pues no, no que dimitía, sino que se negaba a asumir ese puesto de concejal, pues hablaba entre líneas de esa cuestión, que tenía unas cuestiones familiares, pero sabemos que era un amigo de uno de los asesinados por ETA, ¿no? Pues vamos a continuar porque hemos, respecto a este tema, tenemos declaraciones de la vicepresidenta de la Organización del Partido Popular, Carmen Funet. Dice que se abre un nuevo tiempo político después de este pacto de la infamía. Escúchala. Hoy nuestra mirada, la mirada del Comité de Dirección del Partido Popular, la mirada del Partido Popular, está puesta en Pamplona y en la moción de la indignidad que mañana se va a producir, se va a materializar en el ayuntamiento de la capital navarra. Esa moción de la indignidad es fruto del pacto encapuchado al que llegaron el Partido Socialista, Pedro Sánchez y Bildu. Es uno de los acuerdos a los que alcanzaron y que forma parte de muchos otros que todavía, desgraciadamente, no conocemos y que, desde luego, suponen la vergüenza para muchos militantes del Partido Socialista, como suponen la vergüenza, el bochorno y el rechazo a esos dos concejales del PSOE que no han querido formar parte del Grupo Socialista, votando mañana la moción de censura que permita que Bildu alcance la alcaldía de Pamplona. Mañana lo que va a hacer el Partido Socialista es permitir que un partido político que perdió las elecciones, porque perdió las elecciones, y que no ha condenado el terrorismo, llegue a la alcaldía de Pamplona, un partido político que no ha condenado esos atentados terroristas en una ciudad que ha sido de las más castigadas de España por el terrorismo. En Pamplona se han sufrido 23 atentados terroristas, de los cuales hubo 27 víctimas mortales. 27 víctimas mortales. Es que es lamentable. Es que una de las causas por que la ETA mataba era porque querían incluir a las provincias vascas Navarra. Que por cierto, no sé por qué hay una transición, una posibilidad en la Constitución Española, que es un error, porque Navarra siempre ha sido reino independiente y si alguien ha formado parte de Navarra, ha sido de las provincias, alguna provincia vasca. No al revés. Exactamente. Es que hasta la misma Constitución deforma la verdad histórica. Claro, y esto da argumentos a los terroristas. Y luego si encima están apoyados por el presidente de gobierno, pues ya blanco y en botella. Pero además, Jesús, esto no ha acabado en absoluto. Permítame solamente un pequeño paréntesis, un off topic, para decir lo que ha pasado la semana pasada, que no salió en ningún medio, y es que seis policías, seis agentes en concreto, cuatro policías y dos guardias civiles, fueron atacados en castrurdiales. O sea, ni siquiera ya estamos hablando de Vascongada, estamos hablando ya de la parte más oriental de Cantabria. La que pega a Bilbao. Pues esto me he podido enterar yo por un amigo policía que me dice, oye, a un amigo le han atacado. O sea, esto todavía salían de una comida navideña y les atacó una horda ahí de, pues esto, de esta gente. De arbechales. Sí, 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 que siguen todavía. O sea, que esto no se ha acabado en absoluto. Es realmente escandaloso que nos quieran hacer, que esto ha acabado, que esto... No, 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 la violencia no ha acabado. Sigue habiendo extorsión, sigue habiendo miedo, sigue habiendo violencia. Y en Pamplona esto realmente es especialmente insultante por esta cantidad de víctimas y porque de esos 27, 8 todavía no se saben quiénes son los culpables. Y pudieran ser los que ahora entren en el ayuntamiento, claro. Bueno, está usted de enhorabuena porque han cambiado al presidente de Correos, a nuestro amigo Juan Manuel. Sí, ha habido movimientos en el día de hoy, después del Consejo de Ministros, ha habido muchos nombramientos, ¿no? Uno es el amigo, el amigo malogrado de Sánchez, Juan Manuel Serrano, que ha hecho la peor gestión posible de Correos, de tener una empresa hazañada que ganaba dinero a dar pérdidas millonarias, con terribles decisiones, con un malísimo servicio. Lo hemos visto a través del voto por correo. Y bueno, ha puesto a otro amigo, Pedro Saura, otro también reciclado que era... ¿Usted cree que el nuevo, el tal Pedro Saura, va a ser tan eficaz si hay nuevas elecciones a la hora de que se hagan 236 ataques a la página web y que se pueda tener acceso a la carpeta de Correos, del voto por Correos, va a ser tan eficaz para Sánchez como fue este tal Juan Manuel? Estos cambios, Jesús, es que gracias a que estamos denunciando y salen quemados, ¿no? Salen quemados, pero ponen a uno tanto o más inútil que el otro. Es decir, realmente son gente que están al borde del analfabetismo y no tienen idea, únicamente tienen el carnet socialista. Otro nombramiento que se ha hecho, por ejemplo, esta semana, Jesús, le digo, el ministro Álvarez ha nombrado a tres secretarios de Estado, no saben inglés, dentro de exteriores. Es más, a una de ellas tuvieron que quitar la Unión Europea como no sabía inglés y la pusieron para asuntos del Caribe y Latinoamérica porque como no sabía inglés. Es más, aunque no sepa inglés y tenga que tratar estos asuntos de Caribe y Latinoamérica, desde Estados Unidos, que es evidentemente en Autónoma de Canadá, que es un actor importante... Bueno, en el Caribe hay países que hablan inglés, que no todos hablan español. Pues tendrá que llevarse a autor. Pero ¿qué pasa? Tienen el carnet socialista. Este es el tema. A nivel diplomático, le digo, Jesús, que yo tengo bastante contacto. Es un escándalo. Están la gente muy, muy disconforme con este tema. De hecho, ha renunciado también el embajador de la India, que, por cierto, director adjunto del país, para que veamos cómo funcionan las puertas giratorias en los medios de comunicación. O sea, me haces este favor, pues venga, te meto de embajador aquí y tal. Pues ha renunciado, porque, bueno, también por desavenencias y por testemas, ¿no? Y entonces, con todo este movimiento, por ejemplo, también Raquel Sánchez, otra que ha pasado del Ministerio de Vivienda, ha pasado ahora a paradores en el día de hoy, ¿no? Es decir, bueno, son todo movimiento, pero son puertas giratorias, son los mismos inútiles que van pasando, van quemando y reventando una institución y pasan a otra para reventar a la siguiente. O sea, lo de Pedro Saura va a ser lamentable, como ha sido hasta ahora toda la gestión del gobierno Sánchez, ¿no?